y qué hora estamos aquí estamos acá con los chinchorros tiburoneros vamos a empezar un vídeo vamos a mostrar dónde vamos a empezar a tiburonear y aquí andamos el compañero que qué es eso una lima coba bebé a la que yo le pegué a la que está y bueno le tiene un bebé con unos se libre Jale Gente Aquí vamos a sacar los chinchorros tiburoneros Vamos a echar la poderosa Nomás que es un chinchorral Pasado de lanza Estamos sacando pedazos Y metiendo y bajando y subiendo Porque Están bien enterrados Estos chinchorros son de franjamar Están a puño y después contamos Todo Hijo de la chingada Ahorita bajamos toda esta loma Para sacar aquello Y ahora tenemos que bajar esta loma Para sacar esto porque están por debajo Están por debajo Están por debajo De todos esas lomas Y para que andamos raza Ahí la vamos a mostrar cuando vemos El tiburon Si Dios quiere Ahí lo van sacando poco a poco El montón ese pues se aprieta Ahí salió otro churrumay Pues ahí estamos raza Esperemos que nos vaya bien La nueva La nueva tiburoneada Pues ya va a ser 2024 raza Vamos empezando en 2023 Unos días antes de navidad Año nuevo Para darle macizo Ahí la vamos a mostrar Cómo lo echamos a las pangas Y todo Si a robar cargar una pangona 27 pies Con un motor 225 Ecológico A todo lo que da viejones Para nada Para nada ¿Sirve que pasar? No, podría apagar mi pelo Hoy que el motor está más guango Que el dueño Lo bueno que yo no soy el dueño También estoy guango Pero no soy el dueño Aquí no está echando grito Angelito Porque nos va a regalar agua Estamos muy bien ensoleados De la neta Está haciendo un calorón Esta casa está chapito Si se dan cuenta Casi todo Ahí toqué Está chapito Y cuál saborazo Tú cuál saborazo Porque de aquí es lo mejor Mira Está tocando Mira Esta es la parte más alta Pero yo se ve más chaparro De todos Esta es la parte más alta Está bueno Aquí es el mejor cochinero Que tiene Esta es aquí Todos te están pasando Para acá Mira Todos los rosas Quítanse los rosas ¿Está bien atorado? Sí Sí Todos los rosas Todos los rosas Pues el dirigente Echando los chinchorros Ahora sí Acomodándolos ¿Qué onda mi pa? Aquí en la mucra Eso Miren Miren Acomodadito Aquí Va la boya Aquí en el medio Va el seno Y en el de adelante Va el plomo Va en tres cajones Dividido Miren Este equipón Es el que voy a cargar Es una panga 27 pies Reformeña Vega Un 2.25 Aquí echando los chinchorros Apenas Ya que quede terminado Listo Ahí le mostramos Estamos malones Ayudándonos El viejo Raza Hoy me ando alistando Para ir a los tiburones Queremos ir a los tiburones A ver que Mira Francisco Javier ¿Qué carga? El dueño Franjamar Ojalá Ojalá Esta noche Le van a salir los tiburones Raza Vamos a ver Qué onda Es que Que nos da Mi Diosito Vamos a ver Con toda la fe Aquí andamos Alistando las banderas Y la portería Para meter un gol Si Dios quiere A la noche No va a chingar Con nada 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 Está apagado Y hasta eso Si deje mucho Mételo esquineado Esto para la moto Este para que te den el palo Este para que te den el palo Este para que te den Están grabando A ver si Qué pendejos son Estos players No 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 Raza A ver Qué nos da Diosito Para la noche Bendiciones Saludos Eres lo más Chulada De animales Watches lo más Miren Bien Bien bendecidos Los compañeros Gracias a Dios Nosotros ahora Le vamos a salir A ver qué Que nos da Diosito ¿Qué meño? Chofrito Tú de perrón Gracias a Dios Hijo Es la base No Señor Lizo Lから Tengo Vanda Tengo Estar si el churro por los cazones es todo el coche si quieres mi amor, mi malero marlin y cazón aquí alistándonos, miren, ya de salidona el viejo con los compañeros que ruego compañero, que ruego que ruego, que ruego, que ruego, ah todo bien a echarle pedazo a los ciburones cierro, ánimo con toda la fe ahí vamos, miren, puro pelante ahora vamos a salir al tiburón ahí les vamos a mostrar como se pesca el tiburón ahí está la perrona, miren está lleno de mantarrayas, ahí está está descansando esa ahora le tocó trabajar a esta ¿qué es lo que pasa, senón? preséntate eso es todo, viejo ¿qué onda, José? ¿qué onda, mi pa? ¿qué onda? ¿todo bien? todo bien, aquí quieren desamarrarla fiero, no puedes desamarrarla me va a pegar te va a pegar, es que le va a pegar no puedes amarrar el traje ese ahí estamos, miren avistando las cosas, comiendo todo para salir yo nomás me pongo la capucha el pantalón de ule, me lo comodo bien y cierro Dios nos bendiga a nosotros y a ustedes también que nos lleve con bien que nos trate bien el clima y que nos dé producto con toda la fe en el nombre de Dios cierro aquí venimos, miren hierro ¿qué rollo, raza? ¿qué, compa, niño? ¿qué rollo? ¿estos son los plebes? la toma que les voy a mostrar donde salió el producto estos son los plebes que que las agarraron, miren compa, chofrito ¿qué, raza? ahí van los plebes, cierro ahí vamos, ya acompañados aquí y allá vienen otras dos pangas allá atrás, miren puro franjamar ahí vamos eh, transportate bien, papi de ti dependemos eh, ánimo pangona, miren guache andamos bien, bien equipados doble batería todo, garrafón de agua ese es agua para tomar ese garrafón de agua para tomar 20 litros y ahí vamos con toda la fe de los compañeros y yo vámonos, miren esta es la portería esta es la portería la que subimos al río del carrito blanco de panchío aquí quedó ya, miren amarradito así pero aquí llevo unos faros para acá nomás que no lo hemos puesto no lo hemos puesto llevamos unos ganchitos tiburoneros ahí y ánimo agarre para adelante solecito está alto ya que se detrás el reformeño mi compa bueno aquí llegamos a la punta de llameto aquí está la plebada lista para salir para jalarle macizo tal chichiburra y los plebios mira salvele viejo salvele viejo de donde viene de donde viene dice venimos juntos de donde viene dice que viejo queriendo salirle a ver qué onda ve nomás chulada de animal chulada vienen como a ver una panquita y la otra aquí el compañero mío lo vamos a seguir el de verde somos francamar nosotros esto es de otra empresa ánimo que vamos raza hay bueno 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 que no viejo aquí a donde vamos viejo a donde es eso a donde viejo 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 ahí ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero explícale un poquito Un poquito de tu soñada, hombre Tienes que hacer un trazo, hombre Trabaja, ¿qué hace? Ahorita tiramos el chilar y ¿qué más hacemos? Vamos a pasar a la barra y a pasar a dormir ¿Y qué más? ¿Qué más te va a chingar el chambú? Ah, sí, hay que hacer un chambú Un escubidú ¿Eh? Un escubidú Un escubidú, estamos a hacer Ah, ok, claro Aquí sale la escena del dragón y cuidado No, pues sí, todo fine Todo fine ¿Vienes con todo, todo fine? Con todas las pilas Ah, bueno, pues Viene con todo el chabal ¿Qué importancia? Eran raza como siempre aquí Hay muchas pangas tiburoneras que Que la neta pues tiran muy cerca una de las otras Dale para atrás, neto Lleva cambio, güey ¿Qué? ¿Está el cambio para adelante? Dale para atrás Y aquí vamos tirando porque Nos soltamos de allá, de la punta aquella Y vinimos aquí a la punta donde tiramos Porque vamos a empezar a tirar de aquí para adelante ¿Ves? Amarrando la bandera, ¿saben dónde ahí? La amarré bien segura, loco Y vamos a tirar ese chinchorro por medio ahorita Ya para derecho el sol Todo lo que queda ahí, lo que falta Para no taparnos el agua con las demás pangas No me gusta tirar porque da cuenta que son chinchorros pues Y si una tira aquí Y la corriente está para allá Y hay una o dos pangas por este lado Pues van tallando antes que tú Y pues te van recogiendo el producto ellos pues Del otro modo yo trato de que mi chinchorro Trabaje lo más libre que pueda Para que alcance a pescar algo Allá están unas pangas, mire y va tirando Llegan y pegadito y tiran bien pegadito Y hasta otra Pero si tiro de aquí por medio Me va a quedar al chingazo Miren, allá es una mancha Un pajarraco, miren No, no se ven, esto está libre Para acá bien chilo Era una mancha de pajarraco, eso es bueno Porque ahí anda alimento Entonces El pájaro anda comiendo pescadito Anda comiendo pescadito Y hay carnada Pues el pescadito lo llama el tiburón Y por fierro Este es el chinchorro Tendido hasta allá, miren Como pueden ver La red Y como nos falta Nos falta esta La vamos a dar para el medio Para trabajar más libres Más a gusto Este es el rollo, este es el chinchorro Tiburonero, raza Maya de 8 pulgadas De 75 Maya de alto Amárralo pues en donde ahí La voy a amarra Muestra a la gente Cómo se amarra ¿Eh? ¿No se va a amarrar? A ver, el uso me puede Fíjate bien Cómo está grabando Este es el nudo Se amarra así Y no se le dan dos vueltas Dos vueltas Mentira Que un traque Que un truco Truco Así No hablan de eso Eso es todo, miren Ya se lo amarrado Listo Ahora sí Tira el chinchopino ¿Eh? Tíralo A ver, agárralo Agárralo pues Te tiro Te lo tiró, mija Grabe tú Sí Te grabe mi papá Mira, derechito El sol se va a mirar Más perros, miren Tira el chinchopino Tiburonero Cha chao Tira una tiradita La tiradita La tiradita Para que se ponga Derechito El chinchorro Y el fierro Aquí lo estamos arrastrando Para que quede derecho Si el derecho Ha tirado el otro Dale, Neto Dale Arrastra la motorera No tiene el motor No tiene la motor Ahí no más ¿Qué toma la york? Ahí no más Ahí está trincado la mujer Mira Ahí no más Ahí está trincado la mujer la mujer mía esta mujer mía por si no sabían neto tiene la mujer aquí por si no sabían esta es la mujer mía era ay no más miren aquí nomás firmando el chepino ahí está el chinchorro derechito miren está el chinchorro después la mujer con unos besos en el cuello me extrañaba este corazón nomás te acordabas de mí cuando me mirabas me extrañaba este corazón así es el chinchorro tiburonero dale a saber ahí viene el chicoteado ya era chicoteado viene bravo vámonos 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 se calentaron los caballos arrancan vámonos vámonos vieron 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 ya lo vieron ya lo vieron sobre sobre no es que esta mujer es golosa le gustan de varios wey ahí está el otro marido era el reemplazante cuando no está uno todo bien quién es la mujer pues está ahí bajo las estrellas señor tú estás todo lo que hay en el perichol qué es qué es qué es qué es estamos haciendo más cosas que la verdad ya estás viendo a uno mira mira la puerta le boto le boto jaja está le boto está le boto tratando una boya ahí de tanto poder de tanto poder bueno mi chaval le boto bueno mi chaval le boto le boto y le boto 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 jaja esa es la punta del medio ya vamos a amarrarnos nosotros a la punta de la orilla ahí está trabajando vamos a ver que nos marca para mañana ahorita el cenario a dormir capital neto 100 hace frío neto un rato y se ve el nublazol mira puro sereno todas esas nubes puras pura brisa por sereno que va a caer la raza es lo que me vamos a checar un anduichito el chico firme de tofay cada señor hay como unos quinta bolas ya preparado yo lo único que lo comí el machuchulucu era un machuchulucu ahí aquí viene algo nomás pa buscar avión el perro me comí un millón chulada mira donde vamos a cenar hoy como la ve mi papa? salgo bien que ese no tienes hambre tu? si mucho como leones porque nunca te quita el hambre a ti va? no porque no te cuento el hambre a ti va jajaja tienes mucha hambre atrasada o no? jajaja 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 dice que el hambre nunca te quita que no me dé calma jajaja 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 jaja jajaja große cosa que la squ 이�ose da usted el hambre a ti? como este? la muñeca dueleう? jajaja si que le dices? tu que le dice? jajaja ¿Qué es esto? Uy, de agua fresca. Pues ya no estamos montando lonchecito. Miren. ¿Vamos con esto? Aprovechito mi raza. No echen. Ocenón. Estamos ocupados. ¿Qué? A ver. Está ocupada la gente. Qué bonito lo bonito. Ah, pero cuando está enviando. Ya está llegando. Anda morriendo la palca. Ahorita está calmito. Pero cuando se enoja el charco. Bufa, escumea. 5.0 Están amarrando la macobana. Los viejones. Donde van a dormir. Ahí van a dormir ellos. Quinceis. Ahí va allá la macobana. Miren. Ahí van a atender los tendidones. Y a dormir. Celosito. Miren. Ahí van a atender los tendidones. Y a dormir. Celosito. 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 ahí la van amarrando, que vaya quedando estiradita ahí es donde el mecate que el vaya a mirar la escuadra mételo por ahí como una pata de gallo y por la otra así a verle ahí le va a pegar la trincon y ya no más que este amigo que viene acá es muy baboso este pantalón blanco la chiquilla mía que dice tofayan que quiere el equipaje el chaval quiere el equipaje saca los tendidos en on ahí yo tengo que es eso que es eso eso no te ha tendido en on si no va todo para el agua una cobija trae el viejón no sacaste adentro el colchón no lo quieres no lo ocupas tú aquí trae el motor tendido ya no son puras chamarras mías puras chamarras son puras chamarras que traigo yo mías ok esta es la vela esta es la mía esta es la tapadera que fue no es verdad esta grande la modiguna la puede romper a ver es que tiene ese rielón en el medio pues es que tiene ese rielón en el medio pues es que gire es que no está el mío eso es bajo de la coquilla sácalos a menos que ha hecho eso compadre así quedó viejones miren ahí están acostados ya los chavalones la viejona lo que me gusta es el puerto de Zenón a mi que viejo la pocona que nos falta no bien acompañado el viejo ahí están los plebes ahí acostados a gusto y yo pues miren esta es la camita donde voy a dormir yo ahí está ahí tengo mi termito ya con café miren ahí adentro de esa bolsa traigo dos chamarras una chamarra gruesota para el frío pura plumita de ganso viejones aquí estamos miren están los foquitos para que nos miran los barcos los mercantes de la noche aquí estamos con la bendición de Dios pero es que hay unas sabritas ahí vamos a pasar unas sabritas los plebones chulada cual frío miren el viejón ahí están las botitas navegador ahí están las cubetas traigo todo el medicamento aquí reza todas las cosas capucha la hiela miren me sobra campo para dar a gusto quién sabe los compañeros cómo están ahí miren y yo cómo estoy traigo un par de calcetas de las gruesas por si se me mojan los pies pues ya me quito las calcetas mojadas y me pongo las las nuevas bueno la hace por cualquier cosa miren donde sea que acá ya no más se mire esta madre pues ahí traigo el medicamento ahorita me lo voy a tomar aquí tengo el bule de agua tengo el bule de agua miren y acá tengo el termito con el café y reza ya se durmieron ya se durmieron estos compañeros yo ya tengo trabajando bueno duramos trabajando como cuatro años el neto el muchacho este el güerito ese güey desde bien chiquitío trabajó conmigo y yo lo enseñé a trabajar conmigo a todo y ahora el muro es una regata me da algo que chambiar y este año no habíamos trabajado juntos toda la temporada del año pasado y esta y hoy estamos empezando compañero fiagra desde chiquitío yo lo cargó batallando yo lo enseñé dormido conmigo agradecido conmigo dormido su papá me lo encargaba un machín pues yo la buscaba ese mundo donde andaba rodando y es un amigazo mío machín ese güey hecho el medio Josefino este muchacho también este muchacho también tiene diente para trabajando conmigo y el viejito que está tapado allá en la punta en la panga que no tiene contacto en la maca el viejito batalloso que es el Zenón también ya tiene tres o cuatro años chambiando conmigo hoy recuperé el equipo que he traído siempre aquí estamos jalando miren ahí está la lunona estamos en 40 kilómetros de de la boca de Daudillo para dentro del mar y aquí estamos jalando miren mira como estoy buenos días buenos días dando el seno ahí para empezar a sacar el plomo de aquí ahí va la cosa miren chau chau que rico chau bueno miopad pues que eso es lo que tienes que hacer primero que me parte ahí va la cosa miren